Ya estaba todo listo, miles de jóvenes maulinos esperando el vamos de los Juegos Escolares que por segundo año consecutivo se concentraron aquí, en la capital regional. Las cuatro provincias de nuestra región estaban presentes, Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, las 30 comunas representadas por estos jóvenes, más de 1.700 deportistas que competirán en nueve disciplinas. Por el otro lado hay muchos chicos de las comunas muy alejadas que este es como su punto máximo de competencia al cual pueden llegar y es por eso que también queremos que nos visiten, que conozcan la infraestructura, que vengan a ver el estadio que está nuevo, que también es de ellos y después cada uno se va a las distintas infraestructuras deportivas que también hay que agradecer a quienes la ceden para que puedan hacer estos eventos como es el CAR, es el Colegio Santa Teresita, está el Santo Tomás. Estos Juegos Regionales buscan motivar y fomentar la cultura deportiva a través de la competencia de los deportes como el atletismo, básquetbol, fútbol, voleibol, ciclismo, natación, ajedrez, tenis de mesa y este año se incorporará el Taekwondo. Múltiples las opciones que además resultan ser una instancia formativa que nos parece que es trascendental en cualquier establecimiento educacional. Un niño deportista, un niño que sabe lo que es el rigor de levantarse temprano o salir a entrenar, un niño que sabe lo que es participar en deportes en equipo, un niño que sabe perder y sabe ganar y sabe respetar las reglas, sin duda que es un niño que está recibiendo y formándose en valores importantes para toda la vida. Así que estos Juegos nos sirven no solamente para sacar a nuestros mejores deportistas, sino que también para ir educando a nuestra juventud de la mejor manera posible. Pero todo juego tiene su partida protocolar y la llegada de la antorcha no podía estar ausente. Este año nos tocó al atleta Giovanni Espinosa, quien fue el encargado de prender la llama para este deportivo regional. Fue una bonita experiencia y que me reconozcan una vez más, porque el año pasado apagué la antorcha, la clausura de los nacionales. Fue una bonita experiencia. El año pasado yo pude, a través de este torneo, ir a los Juegos Sudamericanos, en el cual logré dos oros y una medalla de plata. Y Betisa Travenich es una de las competidoras estrellas. Esta joven tenis mesista de tan solo 13 años es la única seleccionada nacional de su disciplina. Los buenos resultados la llevarán a un latinoamericano y a estas puertas entrarán al Mundial de Polonia. Bien, porque este es mi primer año y para mí nunca había participado en estos Juegos. Sería grande porque sería un gran logro ir a un Mundial. Yo entreno todos los días, dos horas diarias. Jóvenes deportistas que competirán durante dos días por llegar a los Juegos Nacionales y por qué no alcanzar los sudamericanos en Mar del Plata, Argentina.